...donde el pueblo trabajador, las trabajadoras, los trabajadores, nuestros pueblos originarios, nuestros estudiantes, podamos, teniendo el poder, construir una sociedad igual. Esto que hoy estamos nosotros viviendo aquí, y que hemos experimentado, tanto los compatriotas que han sido, se le han prestado los recursos, sería imposible, o es imposible, si en Venezuela no hay una reconstrucción. Pero además, es imposible, si la independencia creciente en nuestra parte se ha construido, si nuestro país fuera lo que algún día fuimos, o retrocediera al pasado de dependencia y subordinación, si las gentes subordinadas estas, a las mujeres estadounidenses, y a las gerencias retrógradas inestabilables, les pusieran la nada al poder político en Venezuela, todo esto desaparece bien. Porque todo esto, solo es posible, porque Venezuela maneja de manera independiente sus recursos, que hoy, estos recursos que hoy, van para las comunidades de Huayún, o para las comunidades de La Felicia, de Camima, de Maracay, y estos recursos antes, se iban a las cuentas en el exterior, de la Ominarquía Azteca-Copilana, que hoy se viste a Maricu, y que hoy, pretende, imponerle al país, un proyecto de desestabilización. Hay que recordar, de manera muy precisa, que esta constitución creada por la Constitución, el Consejo Federal de Gobierno, fue activada por el Presidente de la República, y se le asigna el 30% de los recursos del Fondo Interterritorial, a las comunidades de manera directa. Solo este año, compito, solo este año, se están aprobando 10.783 proyectos para 10.783 comunidades populares en todo el país. Imaginen ustedes, la cantidad de 4.400 millones de bolívares. ¡Gracias!